Traemos lindas flores de martirriqueño, hermoso busqué, a ti te traemos. Lindas flores de martirriqueño, en donde almas traer, que no hay borrado, que si te lo vieres del Juan y nado. En donde almas traer, que no hay borrado, que si te lo vieres del Juan y nado. Venimos, oh mujer, a ti me traemos, y en los inazones del barribe que no. ¡Gracias por ver el video! ¡L借ísimas flores de galbe in ferno! Sermo como hielo,, ahí le traemos ¡L借ísimas flores de galbe in ferno! ¡Ven de alta flore, ven de su querida! ¡Ven de alta flore, ven de su querida! ¡Ven de alta flore, ven de su querida! ¡Ven de alta flore, ven de su review! ¡Suscríbete al canal!